Todo tiene su final Nada, nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Que hoy día quiso florecer Y enseñando su belleza Y marchito ofendecer Todo tiene su final Nada, nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las manos de otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Con el coro que viene detrás Todo tiene su final Ay, todo el mundo alerta estará Todo tiene su final Echa pa'lante tu barrio Todo tiene su final Dejenme que te voy a enseñar Todo tiene su final Andas volando muy alto Todo tiene su final Cuidado que las alas te voy a cortar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Echa pa'lante mamá ¡Gracias! 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 Todo tiene su final Que Econo Santo Sancoño vendrá Todo tiene su final Y al que hoy Peralta lo voy a invitar Todo tiene su final Dirá que en la casa me voy a invitar Todo tiene su final Oigo una voz que me dice Todo tiene su final Cuidado tierra va a temblar Tierra va a temblar ¡Gracias!